Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy es martes 20 de julio, martes de aliados, martes de aprender, martes de compartir. Con mucho gusto hoy nos acompaña Jorge Amaya Enciso, él es CEO de la empresa Reingenia. Jorge es ingeniero industrial por la UNAM, tiene una maestría en negocios por la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana, el IPADE, y es experto, realmente experto en temas de ventas y marketing con tecnología, a través de tecnología, con plataformas muy robustas que pueden darnos soluciones muy interesantes a todos nuestros negocios. Les doy la bienvenida, le doy la bienvenida a Jorge, y le agradezco mucho que esté hoy con nosotros aquí, compartiendo este espacio de conocimiento. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, gracias Magda, muchas gracias a todos, bienvenidos, buen día. Es para mí un placer el que me haya invitado Magda y pues Alcázar, pues compartirles pues lo que se está dando en soluciones en medios de pago en el momento, entonces es un placer. Muchas gracias, Jorge. Antes de empezar, quiero por supuesto agradecerle a nuestros amigos de simplemente Deli, que hacen posible este espacio todos los martes, gracias a Luz Ramos, gracias a su equipo que siempre están con nosotros y permiten que podamos tener este espacio de compartir conocimiento con nuestra comunidad, con nuestros clientes, con nuestros aliados, con nuestros amigos, siempre temas nuevos, siempre temas de actualidad, y bueno, simplemente Deli, franquicia del año en el giro de alimentos y bebidas, gracias por el juguito que me hacen llegar todos los martes, y creo que vamos a empezar, Jorge, vamos a empezar con la presentación para que nos vayas llevando de la mano y vayamos entendiendo cómo han evolucionado y cómo han cambiado la forma en que se cobran las mercancías, los servicios, hoy en día, sobre todo echando mano de la tecnología. Muy bien, muchas gracias. Voy a apagar mi cámara para darle prioridad a la presentación y al sonido. Entonces, voy a compartir la presentación. Bueno, yo colaboro en NGEA, que es una empresa que se enfoca a automatizar procesos de negocio. Nuestro tema, pues, es la disrupción digital para la competitividad de la empresa. Como hemos, como lo ha platicado Magda en esta breve introducción, pues, bueno, la pandemia, pues, impulsó la transformación digital de la empresa, pues, en unos pocos meses, tanto hemos escuchado hablar de este discurso de que ha logrado lo que en muchos años no se ha hecho, ¿no? Entonces, como transformación digital entendemos, pues, el uso de la tecnología para automatizar nuestros procesos de negocio y, pues, el pago no ha sido exento del uso de la tecnología, ¿no? Entonces, pues, bueno, en esta presentación, pues, quiero enfocarme a, pues, presentarles cuáles son las innovaciones en medios de pago y cómo pueden impulsar las ventas de sus negocios, de sus comercios, disminuir costos y diferenciarse y aumentar su competitividad. En esta, en este slide les presento cómo se está comportando, pues, la banca en México, pues, cada vez más son los mexicanos que, pues, tienen acceso a una tarjeta de crédito débito. Y, por lo regular, pues, muchos de ellos les pagan ya a través de estos medios, pues, su nómina, pues, para evitar, pues, los riesgos que con ello conlleva y facilitar lo que es la dispersión de la nómina, ¿no? Entonces, podemos ver en este, en estos gráficos que, pues, los pagos en México con tarjeta, ¿no? Bueno, van aumentando y el uso de efectivo, cargo a cuenta y cheques, pues, bueno, van disminuyendo y, pues, podemos ver cómo va creciendo el, pues, la penetración de, pues, las tarjetas de crédito y débito y el uso de otros medios como, pues, las pasarelas de pago para, pues, pagar productos y servicios, pues, de nuestras empresas. Muchos de nosotros hemos pagado, pues, ahora con la pandemia, pues, se han cerrado, pues, muchas, muchos proveedores de servicios, pues, hemos accedido a las plataformas de los proveedores de servicios, pues, para pagar estos servicios que, pues, requerimos para nuestra operación, para vivir en nuestros hogares y desempeñarnos, este, mucho mejor, ¿no? Entonces, el uso de, de tarjetas de crédito y débito, pues, debe estar enfocado, pues, para impulsar las ventas y la seguridad de nuestras empresas, ¿no? Muchos de nuestros clientes, pues, están limitados en el uso del efectivo, ¿no? Entonces, al brindarles alternativas de pago con tarjetas de crédito, débito, ya sea presentes en terminales punto de venta físicas o sin, en terminales punto de venta virtuales sin la presencia física del plástico, pues, les permite un mayor poder adquisitivo a nuestros clientes. Entonces, creo que esa es una recomendación que tenemos que hacer, este, hacer, pues, que los comercios, las empresas, pues, se aparten al uso de estos medios de pago y también el uso de, pues, los plásticos, de la tarjeta de crédito, débito, de los medios virtuales de pago, pues, también se produce los robos. Debemos de tener la certeza que, pues, bueno, ya ahorita se cuentan con, pues, los medios que brindan, pues, la seguridad en las transacciones, en evitar, pues, bueno, robos y, bueno, debemos de asegurarnos de que las plataformas que contratemos estén certificadas y consten de los protocolos de seguridad y eso debemos de, pues, estar muy, muy seguros de que, pues, las plataformas cuenten con estas, pues, acreditaciones. Pues, pues, el uso de medios de pago como tarjeta de crédito y débito, pues, nos permite, pues, que nuestros clientes hagan su pago por nuestros productos y servicios con rapidez y simplifica las operaciones administrativas en la caja, ¿no? Entonces, pues, bueno, eliminamos los tiempos de hacer transferencias, depósitos, conciliaciones bancarias y esto nos permite enfocarnos a lo que realmente es nuestro, es el quehacer de nuestro negocio. Entonces, eso es otro de los beneficios, las ventajas que nos permite el utilizar medios de pago, ya sea con tarjeta de crédito, débito, presenciales o virtuales. También el uso de, pues, de plásticos, de tarjeta de crédito y débito, pues, nos permite que, pues, otorgarles a nuestros clientes de que, pues, puedan sacarle ventaja a los programas de lealtad a los cuales, pues, la tarjeta con la cual están suscritos, pues, les permitan sumar estos beneficios, ¿no? Entonces, este es un gran atractivo que, pues, los clientes tienen al hacer uso de, pues, sus tarjetas de crédito o débito, ¿no? Entonces, y también, pues, les permitimos a los clientes, pues, pagar en el momento que deseen, pues, como les comentaba, reducimos los procesos y los tiempos, ¿no? Ahorita lo que, pues, los negocios están en la búsqueda de una experiencia en medios de pago, creo yo que deben de mantenerse a la vanguardia anticipando las necesidades del consumidor y adoptando medios de pago con innovaciones digitales de, pues, de próxima generación y tener un mayor control y flexibilidad para destacarse en un mercado que, pues, bueno, busca experiencias altamente diferenciadas, ¿no? Entonces, ahorita, pues, las soluciones en medios de pago con las cuales existen actualmente en el mercado son las que se hacen con tarjeta presente. Muchos de ustedes conocerán las terminales punto de venta y, pues, lo veremos más adelante, hay un determinado punto de venta para cada necesidad, ¿no? Entonces, digamos, yo creo y, pues, yo apostaría que, pues, nuestros negocios deben permitir a nuestros clientes el poder pagar desde cualquier canal, ¿no? Ofrecerle la unicanalidad en medios de pago, ya sea desde la ventanilla de nuestro negocio, a través de redes sociales, con suscripciones, a través del comercio electrónico, nuestro, a través de nuestra página web, con integración, una pasarela de pagos, permitirles la movilidad, hacer integraciones con, pues, las famosas pinpads, que son terminales punto de venta que se integran con, pues, las terminales propiamente, el software de nuestro punto de venta y que permiten el pago de nuestros productos y servicios. Las soluciones, como les comentaba, de e-commerce, que, pues, podemos construir sitios de e-commerce y conectarlos con los medios de pago que actualmente hay en el mercado. Las ventas telefónicas, que son soluciones también, son alternativas con las cuales, pues, bueno, el cliente se puede comunicar a nuestro contact center, a nuestra área de ventas telefónicas y proporcionar los números de, el número de su tarjeta y se le hace el cobre en una terminal virtual. También tenemos soluciones de pagos recurrentes. Estas soluciones, pues, las pueden utilizar las escuelas, las universidades, las aseguradoras, los gimnasios, para que, pues, sus clientes paguen de manera recurrente, se les haga el cargo de manera recurrente a sus clientes por el pago de sus servicios, ¿no? Igual también necesitamos, pues, de contar con soluciones para obtener informes y conciliar los pagos, los cargos que se han hecho y, pues, bueno, conciliar lo que se cargó versus lo que se depositó en el banco, menos las comisiones, por, pues, por punto de venta, por operario y hacer un análisis de toda la, de toda la operativa de nuestra, de cómo se están comportando nuestras ventas y nuestros medios de pago. Jorge, aquí voy a hacer una pausa porque esa es una parte que hace, que es a veces en la lámina anterior un poco complejo comunicarle al usuario, sobre todo en las ventas telefónicas, el proporcionar el número de la tarjeta y que, y que les transmitamos esa seguridad de que su, su información realmente está protegida, se encripta, cómo funciona cuando hay un operador de por medio tomándote el número de tarjeta y los datos específicos de tu, de tu vencimiento, de tu número, de tu número CBB, etcétera. ¿Cómo, cómo transmitimos al cliente la certeza de que aún habiendo un operario humano de por medio, esta información está realmente protegida? Las ventas telefónicas utilizan terminales virtuales, entonces, los cargos se utilizan y están certificados y a prueba de fraudes. Entonces, es a través de estos candados con los cuales ofrecemos la seguridad y la certeza a los clientes de que, pues bueno, su transacción, pues bueno, no va a prestarse a, pues a un tema de fraude, ¿no? De todos modos, hay otras alternativas para darle una mayor certeza al cliente que muchos de, que ya están dándose en el mercado de pagos, que son las ligas de pago, que, pues bueno, estos sistemas generan ligas de pago con el monto y de nuestra compra y nos las hacen llegar a nuestro teléfono celular, a nuestro correo electrónico y, pues bueno, es otro, es otra alternativa para darle una mayor certeza a nuestros clientes de que, pues, su información, pues no va a ser, la información de su tarjeta no va a ser utilizada de manera incorrecta, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, muy bien. Incluso hasta, a veces ya te mandan códigos QR, ¿no?, para realizar pagos. Es correcto, y entonces con estas ligas o códigos ya se hablan plataformas, pasarelas de pago en donde, pues, el cliente captura la información de su tarjeta de crédito y, pues, procede al pago del producto, del servicio, ¿no?, por parte del comercio que le envía esta información, esta liga de pago código QR. De acuerdo. Gracias, Jorge. De nada. Entonces, como les comentaba al inicio, hay una terminal punto de venta para cada necesidad. Tenemos desde las terminales punto de venta con conexión Ethernet y Wi-Fi. Wi-Fi, si únicamente requerimos que nuestros clientes paguen en el sitio de nuestro comercio, que tengan una movilidad, por ejemplo, un restaurante que se le pueda llevar la terminal punto de venta a la mesa del comensal y ésta pueda, pues, con la certeza de que, pues, este, se está haciendo el cargo por el monto de su consumo en su presencia, ¿no?, y ya él da así el monto de la propina, ¿no? Entonces, son, tenemos también terminales punto de venta que, pues, cuentan con un chip y, pues, bueno, con este chip de comunicación de cualquier proveedor de telefonía celular que hay en México, pues, podemos trasladar estas terminales punto de venta a, pues, al domicilio del cliente y hacer el cargo, ¿no? Ya muchos, muchos de nosotros, cuando solicitamos algún medicamento, algún consumo de algún, este, bueno, algún consumo que pidamos de algún restaurante, donde, pues, bueno, va el, pues, el, la persona delivery y, pues, va con la terminal y ya, pues, ustedes pueden hacer el cargo, les puede hacer el cargo en su presencia. Tenemos también terminales con integración a PINPATs, a puntos de venta. Estos puntos, estas terminales se integran al software propio del negocio. Tenemos terminales móviles. Por ejemplo, no sé si, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a un Liverpool y había una persona con un iPad y traía unos dispositivos. Y, entonces, si la necesidad de yo hacer el pago en la caja, ¿no? Entonces, a través de la conexión de, pues, el software de punto de venta que estaba en la, en la tableta con conexión a estas, pues, terminales móviles, pues, realizan el cargo, ¿no? Bueno, entonces, es otra de las soluciones que hay en el mercado. Tenemos soluciones, pues, bueno, como muchos de nosotros han visto, que, pues, se conectan desde, pues, nuestra, desde nuestro terminal de punto de venta a través de un porto USB. Un ejemplo de ello, pues, es, bueno, las, pues, los kioscos de autoservicio que ya hay en, en Walmart, ¿no? Claro. Bueno, nosotros escaneamos el código de barras de los productos, procedemos al pago y, entonces, se comunica a través de un porto USB la terminal con la, con la terminal de, la terminal propia de, de Walmart, con la terminal con la cual se va a hacer el cargo, ¿no? Ya es cuando nos solicita introducir la, nuestra tarjeta y, pues, bueno, en dado caso, pues, proporciona el NIP para que proceda a hacer el, el, el cargo, ¿no? Ahora, también tener todas estas soluciones, pues, genera una experiencia de compra, ¿no, Jorge? Este, es correcto. El NIP para que el Liverpool complementa la experiencia de compra al ahorrarte, el tener que ir a una caja, el tener al vendedor con el medio de, de acceso al pago junto a ti, este, genera otro nivel de experiencia de la compra o en el proceso de compra del cliente, ¿no? Es correcto. Pues, bueno, nosotros les brindamos y los clientes yo creo que también necesitan contar con una experiencia digital en pagos para poder acceder a nuestros productos y servicios donde sea, en cualquier momento y desde cualquier lugar, ¿no? Y eso, pues, bueno, habla muy bien de nosotros como negocio y, pues, como lo comentaba, estamos ofreciendo soluciones omnicanales de pago, ¿no? Entonces, y eso nos ayuda a impulsar nuestras ventas, ¿no? Sin duda alguna. Tenemos, pues, bueno, también, pues, las terminales punto de venta móviles. Muchos de ustedes ya han visto muchas soluciones en el mercado. Tenemos las soluciones de, pues, de mercado pago. De mercado pago es, es correcto, este, las de Clip. Y, bueno, nosotros trabajamos con Pfizer. Y, bueno, son soluciones de que, pues, ustedes a través de su telecelular con conexión Bluetooth y, pues, bueno, este, pueden hacer el pago, pues, pueden, sus clientes les pueden hacer el pago a través de estas terminales punto de venta móviles, ¿no? Entonces, un plus. Ahí en ese caso, por ejemplo, si yo tengo una red, este, de vendedores que cobran al tiempo que entregan mercancía, o sea, ¿esta es la solución que puedo, por la cual puedo optar? Sí, puedes ofrecer esta, esta solución. Este, hay que remarcar que, bueno, pues, esta tiene que estar conectada a un teléfono celular, ¿no? Entonces. Y tienes que evaluar, pues, bueno, sabes que estas, estas terminales punto de venta en nuestra situación particular son a la venta, ¿no? Las otras terminales, pues, bueno, están, pues, se pagan en una modalidad de renta. Entonces, ahí tienes que, pues, este, evaluar qué es lo que más te conviene, ¿no? Claro, claro. Por aquí nos preguntan, Jorge, que si una tableta como en Liverpool, sí la puedes tú ofrecer como parte de tus servicios. Una tableta en el punto de venta que sea móvil. Sí, la puedes ofrecer siempre y cuando ya tengas el software propio de, pues, del software de tu punto de venta, donde se conecte al inventario, al tema de facturación, como tal como lo tiene, pues, bueno, Liverpool, que te llevan la terminal, el, la tableta, está una persona ahí en el piso y te lleva, pues, este, carga una, una de estas terminales, como la Ingenico Link 2500, que, pues, bueno, este, permite la conectividad a través Wi-Fi, Bluetooth, o a través de chip, entonces, pues, bueno, al tener, al contar ya con una de estas, con estos softwares, ya te permite, pues, proceder al, al, al pago del producto o del servicio y comunicarte con la terminal para proceder al pago del producto o del servicio, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Jorge. De nada. Entonces, cada una de las, cada una de las terminales, punto de venta que les acabo de mencionar, de acuerdo al tipo de conectividad y al, los, las necesidades que ustedes requieran en su negocio, se pueden configurar de, de acuerdo a, a ciertas funcionalidades, de acuerdo a la operativa, tengan propio negocio, desde, pues, ¿sabes qué? Necesito que esta terminal, punto de venta, se el, yo tengo un restaurante, entonces, necesito que, pues, se configure para que, pues, este, se, se pueda, pues, agregar la propina. Entonces, pues, bueno, yo tengo un, un hotel, un hotel, este, tengo, pues, necesito, ya al final, cuando el cliente, pues, bueno, ya, pues, este, ya se retire del, del hotel, pues, bueno, haga el check-out, ¿no? Y se haga el pago correspondiente de todos los servicios y productos que consumió en el hotel. Entonces, las terminales, punto de venta, se configuran con estas funcionalidades. Pues, bueno, se pueden identificar los, los operadores, también, pues, con meses sin intereses. Y, pues, bueno, se, se pueden hacer actualización de parámetro de manera remota, ¿no? Y, también, que algunas de estas terminales manejan y están certificadas con parámetros de seguridad, ¿no? Que, bueno, nos dan mayor, este, pues, certeza de que, pues, nuestra transacción, pues, bueno, está bajando por los canales correctos y no va a haber ningún robo, ningún fraude, ¿no? En el pago de, este, con nuestro plástico. Y, también, pues, bueno, que nos permita, pues, conectarnos a una solución web, pues, para ver cómo se están comportando todos nuestros pagos de todas nuestras, de todos nuestros puntos de venta, de nuestros operadores, de hacer conciliaciones de acuerdo a lo que estoy cargando versus a lo que se me está depositando, ¿no? Entonces, es muy importante que, pues, cualquier solución que se contrate en el mercado, pues, pues, tenga y les brinden esta funcionalidad poder, pues, acceder a este tema de reportería y de análisis y que mejor que, bueno, ya, ya sea todo a través de internet, ¿no? Ok. Oye, Jorge, nos preguntan aquí que si entonces Reingenia también ofrece, digamos, el hardware, o sea, el punto de venta, además de la solución de software. Sí, nosotros ofrecemos todo lo que es el hardware y el software en medios de pago y ofrecemos, pues, condiciones preferenciales mucho más competitivas que ofrecen otras soluciones que hay en el mercado, tales como Mercado Pago, Clip o Stripe o Paypal, inclusive, ¿no? Que, bueno, ofrecen soluciones mucho, bueno, costosas. Voy a platicar un poquito más adelante de ellas. Ok. Y, bueno, nosotros ofrecemos soluciones muy competitivas, muy por debajo a las comisiones que estos actores están ofreciendo actualmente en el mercado, ¿no? Ok. Muy bien. Tenemos también, bueno, en Reingenia manejamos soluciones de e-commerce. Nosotros podemos integrarlas a, pues, a las tiendas propias de cada comercio y, bueno, ahorita una solución en el mercado se debe de evaluar de que, pues, sea fácilmente personalizable, ¿no? Y que sea fácil integración con mi sitio web, que se adapte al look and feel de mi página, que tenga los mismos colores, que permita tener los mismos colores institucionales, ¿no? Cuando, pues, bueno, yo le diga seleccione los productos o servicios que voy a pagar y al momento de hacer el pago, pues, bueno, se me lleve a una página con la imagen de mi, con la imagen institucional de mi empresa, ¿no? Entonces, y, bueno, son, nosotros manejamos soluciones muy amigables para la programación, entonces, y nos permiten, pues, tokenizar, que tokenizar significa, pues, identificar con un número, pues, una tarjeta, ¿no?, de crédito y débito. Y lo que permite este proceso de tokenización es agilizar el pago, ¿no?, con menos clics. Entonces, el sistema identifica y la tarjeta le asigna un número y, bueno, a través de este token, pues, bueno, ya se permite y se agiliza el pago, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo que les comentaba, bueno, las soluciones que nosotros manejamos, pues, permiten contar con herramientas para prevención de fraudes y que proporcionan tanto MasterCard como Visa, ¿no? Y, pues, bueno, la seguridad en el manejo de la información del cliente está garantizada. Ok. Ok. Las soluciones que... Cuando tokenizas es porque ya es un procedimiento más complejo, me imagino, ¿no? Es correcto, sí. Y como les comentaba, pues, bueno, el tema de las ligas de pago. Nosotros podemos, a través de la generación de una liga con el monto por el pago de los productos o servicios que quiera pagar nuestro cliente, nosotros lo podemos generar a través de una plataforma, a través de software, de manera sencilla y que es muy amigable. Y se lo podemos enviar al cliente a través, a su correo electrónico, en un mensaje de SMS, a su WhatsApp. Y entonces, el cliente al recibir esta liga de pago, pues, bueno, tiene también la certeza de que, pues, bueno, le da mayor seguridad de que él haga e introduzca los datos de su tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, es otra alternativa, pues, para que el cliente pueda pagar nuestros productos y nuestros servicios. También nosotros ofrecemos plugins que se permiten, que se integran de manera sencilla y transparente a soluciones de e-commerce que ya hay en el mercado, como Shopify, Magento, WooCommerce, o una solución que nosotros implementamos, de la cual somos socios, que se llama Soho Commerce, que es una plataforma muy interesante de comercio electrónico, ¿no? Y, bueno, bueno, también lo que debemos de analizar es que, pues, bueno, estas soluciones de e-commerce sean amigables y adaptables con dispositivos móviles, ¿no? Tabletas, celulares, y que nos permitan, pues, obtener informes en tiempo real también, ¿no? Para ver cómo se están comportando nuestras ventas a través de nuestras soluciones de e-commerce, cómo se está comportando nuestra tienda de comercio electrónico. Entonces, es otra de las, pues, características que debemos de evaluar. Nosotros, las soluciones que vendemos y que implementamos en Ringenia tienen todas estas características. Ok. En cuanto a ventas telefónicas, pues, bueno, se hacen cuando nos piden, pues, la información de nuestra tarjeta se hace a través de una terminal, punto, de una terminal virtual. No se instala ningún software y es a través de una aplicación del proveedor, en la cual, pues, bueno, el cliente, pues, da sus, da, proporciona el número de su tarjeta. Y es a través de esta terminal virtual en la cual se procesa el pago. No se almacena ninguna información. Y, bueno, pues, está, todos los contact centers monitorean el, pues, la seguridad de sus terminales y de sus agentes telefónicos, ¿no? Y, pues, bueno, tenemos que, las soluciones de impagos para ventas telefónicas deben de, pues, facilitarse, facilitar la integración con otros sistemas propios de la empresa, ¿no? Esa es una de las características que tenemos que evaluar, que sean de fácil integración con los propios sistemas de la empresa. También tenemos otras soluciones telefónicas como las de IBR, que, bueno, nosotros, a nuestro teléfono, pues, tecleamos, pues, los números de nuestra tarjeta, la fecha de vencimiento, los datos sensibles, el código de seguridad y este IBR, que es una solución de telefonía del negocio, pues, es otra alternativa que se le puede otorgar al cliente, pues, para que haga el producto de sus, de nuestros productos y nuestros servicios. Y, pues, bueno, se cuenta con los protocolos de seguridad y, pues, hay un control, pues, para darles test a los clientes, ¿no? De que su información no, de su tarjeta no va a ser mal utilizada. Tenemos otras, otras soluciones muy interesantes en el mercado para pagos recurrentes. Estas las utilizan mucho lo que son las universidades, los colegios para el pago de, pues, las colegiaturas, los gimnasios para el pago, pues, de las mensualidades, las anualidades, las aseguradoras por el pago de las pólizas, de gastos médicos mayores. Y, pues, también, el mantenimiento de un condominio, por ejemplo, ¿por qué? Pues, lo, lo pudieras, lo puedes hacer con una solución de pagos recurrentes. Ajá. Ya, con este tipo de soluciones, pues, ya se evitan el tema, la cobranza, ¿no? Ya se hace, ya se establece una fecha de que cada, por ejemplo, cada cinco de cada mes se proceda al pago. Entonces, ya, pues, se procede de manera, se ve, se programa el cargo a un conjunto o grupo de tarjetas. Y, bueno, ya uno, pues, al día siguiente, pues, entra a las herramientas de, pues, reportes, pues, para ver los cargos que pasaron y no pasaron. Y, bueno, ya ahí viene el tema de la cobranza. Los que no pasan, pues, bueno, ya te comunicas con los condominios que, cuyo cargo no pasó, ¿no? Y, entonces, ya es, ya ese es otro, pero ya es la, el tema de la, de la reportería y interviene, ¿no? Entonces, esto nos, esta oposición de pagos recurrentes, pues, nos permite, pues, calendarizar nuestros, los pagos de nuestros productos y nuestro servicio, ¿no? Entonces, y, pues, nos permite, tiene muchas funcionalidades y nos permite, pues, bueno, asegurar el pago de manera oportuna de nuestros productos y servicios. Claro, muy bien. Tenemos. Perdóname, el reporteo, Jorge, sale en pantalla, te sale en tu celular, ¿cómo consultas estas conciliaciones? Es un, entras a una página web, se te otorga un usuario ni una contraseña y ya, pues, entras a un módulo de reportes y, pues, bueno, entonces, se pueden, hay una serie de reportes estándares y otros reportes que se pueden configurar a las necesidades del, del, la empresa, del comercio. Entonces, eso es, lo puedes hacer desde cualquier dispositivo, siempre y cuando tengas una conexión a internet, ya sea desde una computadora, desde una laptop, una tableta o desde tu celular, ¿no? Ok. Ok. Entonces, pues, bueno, otras de las soluciones, bueno, que deben también analizar, nosotros, las soluciones que, pues, implementamos en Ringenia, constan de todas las alternativas y medios de pago que les comenté anteriormente. Eh, brevemente, pues, les comento que, bueno, nosotros somos una empresa de, de automatización de procesos de negocio, eh, pues, contamos con más de 50 aplicaciones en varias áreas de negocio, desde marketing, ventas, comunicaciones, gestión de proyectos, finanzas, recursos humanos, inteligencia, negocios. Entonces, ofrecemos, ofrecemos 16 soluciones en temas de comunicaciones y, en su, y colaboración y capacitación con Logmin. También, en el tema de las aplicaciones de negocio, eh, las, tenemos, eh, el partnership con Soho, que es una empresa hindú, eh, líder en el mercado con presencia en más de, pues, 140 países y con más de 75 millones de usuarios en el mundo. Eh, eh, Logmin es una empresa también transnacional, eh, pues, eh, con presencia, pues, en más de 50 países. Y también, pues, ofrecemos, eh, soluciones en medios de pago con nuestro partner, que es Pfizer. Aparte de, pues, eh, pues, ofrecemos, eh, soluciones customizadas de acuerdo a las necesidades propias de la empresa, ¿no? Eh, de Pfizer, como les comentaba, eh, que, con el que tenemos la asociación, la sociedad en el tema de soluciones en medios de pago, es una empresa transnacional, eh, con presencia, pues, en más de 37 países. Es una, es una empresa, es una empresa global, eh, con una experiencia de más de, eh, 46 años. La mayoría de los bancos en México ya cuentan, eh, con una de, de, de sus soluciones en medios de pago. Eh, y es una empresa, eh, pues, bueno, eh, robusta, eh, y, pues, bueno, eh, los números que muestro, eh, en pantalla, pues, bueno, abran, eh, eh, por sí solos, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, Jorge, y este, esta solución, o estas, este, este, si esta solución es solamente para grandes negocios, para grandes cadenas, aplica para pymes, este, ¿en dónde podemos implementar una solución Pfizer? Los requisitos para contratar una solución Pfizer, eh, son el ser una persona moral, o ser una persona física con actividad empresarial, para poder acceder a, eh, pues, a la, a los medios de pago, se tiene que, eh, pues, eh, contratar un, los servicios a través de una afiliación. Eh, es un proceso administrativo, eh, con el cual, pues, bueno, a través de ciertos documentos, eh, legales propios de cada empresa o persona física con actividad empresarial, eh, pues, bueno, se hace un análisis, eh, y, pues, eh, ya procede una contratación y se le oferta al, 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 al empresa, al negocio, a la persona, pues, una, una, tasa o comisión que puede evaluar que por lo regular siempre es mucho más atractiva que de lo que hay en el mercado, las, las pasarelas de pago de Pfizer, eh, la marca de la empresa es IPG, eh, no, no puede ser una plataforma, una pasarela abierta a cualquier, eh, usuario como un, como PayPal, como un Skype, como un mercado pago que, pues, las puedes utilizar, ¿no? Eh, no, se requiere, es una plataforma un poco más selectiva en donde, pues, al ser adoptado, al ser Pfizer adoptado por la Comisión Nacional Banca debe dar certeza y asegurarse de la, eh, pues, existencia de, de la empresa o de la persona, ¿no? Eh, pero, eh, pero los beneficios que ofrece son mucho mayores a los que te ofrecen otros actores del mercado, como un mercado pago, un PayPal, un Stripe, eh, y, pues, bueno, todos los otros. Es que esas comisiones sí le están pegando duro a los negocios, ¿no, Jorge? Sí, eh, ahorita, eh, pues, bueno, pues, están, está duro. Sí, eh, ahorita, por lo regular, un mercado pago, un PayPal, un Stripe, manejan comisiones de 3.69% masiva, más 4 pesos por transacción. Entonces, eso sí lo sumamos con todas las transacciones que procesamos en nuestros negocios, pues, bueno, ya es un monto considerable a lo que sumamos por el tema logístico, eh, lo que estamos asumiendo por los pagos de las entregas, pues, bueno, ya son montoes que, pues, bueno, le están pegando la utilidad que tenemos, ¿no? Entonces, debemos de buscar, eh, pues, alternativas, opciones que, pues, sean mayores, eh, más atractivas en el mercado. Y la que nosotros ofrecemos, les ofrecemos con Pfizer es una solución muy atractiva, ¿no? Nosotros ofrecemos una tasa, eh, menor a un 2.69% masiva y depende mucho del giro comercial a la que pertenezca la empresa y al tema, eh, del procesamiento que esté realizando ahorita el comercio, ¿no? Eh, para hacer un análisis requerimos, pues, el giro comercial, eh, el monto anual de ventas, eh, y el ticket promedio. Y en base a esos, para esa información, a esos parámetros, nosotros podemos ofrecer una tasa, eh, de descuento, una comisión personalizada y que es mucho más atractiva y mucho más competitiva de la que hay ahorita en el mercado, ¿no? También, pues, ofrecemos ya ahorita toda la tecnología, pues, para que puedan, eh, permitirles a sus clientes, eh, pues, el pagar con tecnologías contactless a través de soluciones de Google Pay, Samsung Pay o Google Pay, ¿no? Que son otras, pues, alternativas que ofrecemos y con las cuales, eh, impulsamos a los negocios, a, este, en el tema de, pues, eh, eh, ofrecemos nuestro, nuestra apuesta es ofrecer soluciones omnicanales en medios de pago, ¿no? Y, eh, nuestra, nuestra idea es, eh, pues, ayudar a las empresas a, a, a su competitividad y en medios de pago, pues, eh, estamos apostando mucho con este tema, eh, tema tecnológico y, pues, bueno, tiene que ir acompañado, pues, una, con unas condiciones, eh, pues, atractivas, ¿no? Y vienen acompañadas con todos estos, eh, con nuestras soluciones que al contratar ustedes una afiliación con nosotros, pues, se les ofrece esta, toda esta tecnología, eh, sin costo alguno, ¿no? Bueno, únicamente, las, las terminales punto, punto de venta, eh, se dan en modalidad renta, eh, la terminal, eh, eh, móvil tiene, es la que, que se ofrece en venta, pero son los únicos costos que, que, pues, los comercios, y aparte de las comisiones, eh, van a realizar, ¿no? Jorge, ¿podrías repetirnos, por favor, los requisitos para obtener una tasa personalizada? Sí, eh, mira, eh, para que nosotros podamos darles una tasa de descuento, comisión personalizada, nos tienen que proporcionar, eh, pues, el giro comercial, eh, de sus, de su empresa, de sus negocios, eh, volumen anual de venta, si es posible, eh, si es posible, eh, separado por tipo de tarjeta, crédito y débito, y el ticket promedio. Ajá. Y, pues, y que nos proporcionen la razón social y su RFC, y en base a eso, nosotros podemos hacerles un, una propuesta, eh, de tasa de descuento. Mucho más atractiva de la que manejen actualmente con cualquier banco. Ok. Con cualquiera de sus servicios en medios de pago. Entonces, es el giro comercial, el volumen anual de ventas, separado por crédito y débito. Correcto. Después. Eh, ticket promedio. Ticket promedio. Sí, eh, la razón social de la empresa y su registro federal de causantes. Ok. Y con eso podemos acceder hasta... ¿Una tasa como la que, la que mencionaste en la labor anterior? Ok. Sí. Podemos ofrecer tasas menores a 2.69% masiva. Y esto, ¿de qué va a depender? Depende mucho del, pues, de las, de la información que comenté para poderles hacer una propuesta. Va a depender del giro, del giro comercial y, pues, del volumen que esté captado actualmente, ¿no? Por pagos en tarjeta de crédito y débito. Entiendo, Jorge, o corrígeme si estoy equivocada, que la tasa base es de 2.69% masiva y de ahí se puede ir manejando a personalizar con respecto a los datos que ya comentamos. Pero partimos del 2.69% masiva. Es correcto, el límite o techo es 2.69% masiva y este va a la baja de acuerdo al giro comercial y al volumen que esté procesando actualmente. Muy bien, ¿no? Pues, completamente competitivo con respecto a lo que hay en el mercado, con los datos que nos diste anteriormente. Digo, realmente vale la pena, pues, echarle un ojo más a detalle en un one on one con nuestra comunidad, con nuestros amigos de comunidad Alcázar. Pues, vale la pena hacer unos números ahí y ver cuánto puede ahorrarse a través de esta solución que Reingenia nos trae a través de Pfizer, ¿no? Es correcto, bueno, pues, aquí dejo mis datos de contacto, pues, si alguien está interesado, tiene alguna duda, algún comentario, pues, bueno, que se pongan en comunicación con nosotros y con mucho gusto, pues, los podremos atender, ¿no? Sí, todos, bueno, los que nos están acompañando, ya saben que también a través de Club Netba de Alcázar y compañía, con mucho gusto, podemos hacer, coordinar los encuentros con nuestros aliados, en este caso, con Reingenia, con Jorge, para platicar a detalle cómo una solución de esta naturaleza puede no solo eficientar los procesos, dar más alternativas al cliente, crear una experiencia mucho más eficiente, mucho más segura, pero también, pues, un ahorro importante en la operación cotidiana por la cuestión de las comisiones y las cuotas adicionales que cobran otros medios de pago electrónicos, ¿no? Este, creo que es una gran solución, Jorge. Y también quiero remarcar que muchos de los bancos adquirentes con los cuales muchas empresas contratan sus soluciones en medios de pago, les ofrecen mínimos a procesar y tickets promedio también, les exigen estos montos mínimos y tickets promedio, pues, si no les, si no los cumplen, pues, bueno, les cobran una comisión, pues, adicional, ¿no? Con facilidad, nosotros no cobramos estas comisiones, no exigimos, pues, un ticket promedio ni un volumen de cargo mensual, cosa que sí sucede con muchos otros bancos adquirentes, ¿no? Una de las ventajas que se tiene el contratar una afiliación con nosotros y con Pfizer es de que, pues, Pfizer es un adquirente no bancario, lo que tiene el beneficio de que el monto de sus ventas se les deposita al banco de su preferencia, referencia al siguiente día. No, lo que quiero remarcar es que, no, yo estoy trabajando con, pues, con Bancomer, con Banamex, con otro banco, pues, pues, voy a hacer un otro, otra contratación. Entonces, nosotros les depositamos al banco de su preferencia al día siguiente a las nueve de la mañana tienen el monto de sus ventas depositado en la cuenta bancaria de su, de su, con la institución con la que ustedes trabajen y con las cuales, con la cual ustedes designen que se les deposite los recursos de sus ventas, ¿no? Claro. Sí, o sea, no tienen que cambiar de banco, simplemente tienen que cambiar la pasarela a través de la cual reciben los pagos. Al final del día esto va a caer en el banco de su preferencia o en el banco que tienen destinado para los movimientos de la empresa, pero va a cambiar la pasarela o el medio a través del cual se van a procesar, en donde vamos a ahorrar, pues, en la tasa y en las comisiones que suelen cobrar, ¿no? Pues, correcto. Muy bien, Jorge. Pues, la verdad es que me parece una solución muy atractiva. Me parece también muy atractivo esto que dices y que mencionas, que no es solamente para grandes cadenas o para quien tiene 100 o más sucursales. O sea, es una aplicación que nos puede ayudar a todos a eficientarnos integralmente de cara al cliente, pero también de cara al interior operativo de la empresa. Y como bien señalas, el hecho de contar con un sistema de reporteo que te permita conciliar sin estar en esta talacha que de alguna manera se hace día con día y que te resta tiempo productivo para atender, pues, lo que es el cuero de tu negocio, ¿no? Lo que es el corazón de tu operación. Creo que su ingenia ha logrado una gran alianza con Pfizer. Entonces, creo que esta solución, pues, yo la llamaría así de 360 grados y no sé si tienes algo más que pudieras o que quisieras agregar, Jorge. Pues, bueno, nada más, pues, ofrecerles y remarcarles, pues, de que en pantalla están nuestros datos de contacto. Si algunos de ustedes están interesados en contratar, pues, alguna de estas soluciones en medios de pago, y tienen alguna duda o quieren que, pues, bueno, se les haga una propuesta, pues, con mucho gusto comuníquense con nosotros y se las podemos ofrecer. Muy bien, muy bien, Jorge. Voy a cambiar un poquito ahorita la estructura de la pantalla para que nos podamos despedir. Si me haces favor de abrir tu cámara, ya para, estamos en los últimos minutitos de la transmisión. Quiero agradecerte completamente en nombre de Alcázar y compañía el tiempo que nos dedicas, el que compartas esta solución, el que nos compartas también cómo ha ido evolucionando el mercado de los medios electrónicos de pago. Que nos regales tu tiempo, que yo sé que es muy valioso y que para todos nosotros es una gran aportación ir conociendo e irnos acercando a nuevas soluciones más modernas, más eficientes y que nos permitan, pues, sacar lo máximo de nuestro negocio en el día a día. Pero me imagino, pues, la acumulación anual del beneficio, pues, es muy importante si lo ves en números, ¿no? Si multiplicas todas tus operaciones, todas tus transacciones anualmente a una tasa preferencial y sin estas comisiones adicionales o extra por no llegar a tal meta o por no cumplir con tal requisito, creo que para todos es un, pues, resulta un escenario muy, muy atractivo y resulta también algo que vale la pena poner sobre la mesa. Es correcto. Y entonces, pues, estamos en tiempos de buscar los ahorros que más se puedan para nuestras empresas y en impulsar nuestras ventas y qué mejor que sea a través de soluciones de medios de pago y ofrecerles el tema de omnicanalidad a nuestros clientes, ¿no? Y sabes qué, Jorge, pues, ir a la vanguardia, ¿no? Ir un paso adelante, ir encontrando soluciones. Empresas como Reingenia siempre se están anticipando tecnológicamente a lo que se va a necesitar, a lo que viene, a lo que se va a presentar y entonces creo que es de gran valor tener a Reingenia como un aliado de Club Nesva. Nuevamente quiero agradecerte tu tiempo. También, pues, por supuesto, quiero agradecerle, es que no sé por dónde anda mi cámara, a Luis Ramos, a Simplemente Deli, a su equipo que nos hace favor de patrocinar este espacio, de hacer lo posible todos los martes en punto de las 10 de la mañana y, bueno, ya saben, cualquier inquietud, incluso un diagnóstico, hacer una propuesta. Con mucho gusto, Jorge, a través de Reingenia nos puede atender a toda la comunidad Alcázar, por supuesto, con un trato muy personalizado, con un trato muy profesional y, sobre todo, entendiendo las necesidades de cada uno de nuestros clientes y de cada uno de los giros de negocio que manejamos dentro de la comunidad. Yo soy Magda Lomeli, quiero agradecerles en nombre de Club Nesva, de Alcázar y compañía, su participación. El día de hoy, los espero el próximo martes a las 10 de la mañana, como todos los martes, martes de aliados, con soluciones nuevas siempre para ustedes. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buen día. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.